Amigos de Quiero TV los saludo con el gusto de todos los días para comentarles que Aguascalientes es una de las entidades del país con el mayor número de vehículos per cápita. Esto ha implicado que incluso en hora pico en diferentes cruceros de la ciudad las filas de automóviles sean intensas, sean prolongadas y ante esta situación autoridades municipales están analizando la posibilidad de implementar semáforos inteligentes. Las autoridades municipales están llevando a cabo un análisis detallado para la posible instalación de semáforos inteligentes en los cruceros más transitados de la ciudad, esto con el objetivo de reducir los problemas de tráfico. Arturo Martínez Morales, titular de la Policía Vial, reconoció la creciente congestión vehicular en ciertas zonas claves de la capital, lo que ha generado la necesidad de actualizar la infraestructura vial y optimizar la movilidad urbana. Martínez Morales destacó que existen actualmente 287 cruceros semaforizados en toda la ciudad, sin embargo muchos de estos ya no cumplen con las demandas actuales de tráfico, que ha incrementado significativamente debido al crecimiento del parque vehicular. Este aumento en el número de vehículos ha hecho que en ciertos puntos de la ciudad se enfrenten problemas de embotellamientos, afectando la circulación y generando tiempos de espera prolongados para los mismos conductores. Los semáforos tradicionales, basados en temporizadores fijos, no son lo suficientemente flexibles para adaptarse a variaciones de la carga vehicular, lo que lleva a la formación de largas filas en horas pico. Estos dispositivos, a diferencia de los semáforos convencionales, están equipados con sensores que permiten medir el flujo vehicular en tiempo real y ajustar los tiempos de luz verde, roja y amarilla según la densidad del tráfico en cada momento. Además, pueden conectarse a sistemas de gestión de tráfico centralizados, lo cual facilita una respuesta rápida ante situaciones imprevistas como accidentes o bloqueos en las vialidades. El titular de la Policía Vial subrayó que la instalación de estos semáforos inteligentes tiene un costo importante, ya que se estima que cada uno de estos dispositivos alcanza el 1.5 millones de pesos, lo que implica una inversión importante por parte del municipio capitalino. El semáforo inteligente hace falta en la entrada a la universidad autónoma, el campo odontológico me parece, como es ahí en algunos otros lugares. Esto nos vendría a ayudar a agilizar un poco el tráfico, porque es cámara de videodetección, le da el verde al lado que está más cargado. Y donde no tenemos presencia de vehículo, bueno, lo mantiene en rojo y estamos dándole salida, ese es su trabajo, el semáforo inteligente. Con imágenes y edición de Betty Torres, informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.